Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día mi gente, les habla Jonathan León de Gorilla Glass Telefonía Móvil Bueno mi gente, en esta ocasión les traigo un nuevo aporte Tengo una pantalla LCD a la cual se le fue el polarizado retirando el glass En este caso es un Asus M2 Y vamos a mostrar una técnica para reemplazar este polarizado correctamente, ¿ok? Bueno ya dejamos calentar un momento la pantalla, más o menos 1 a 2 minutos A una temperatura estimada de 90 grados Y ahora utilizamos esta herramienta, es una cuchilla que viene con un soporte La tenemos disponible a la venta por si les interesa, ¿ok? Es muy práctica y muy fácil de manejar Entonces empezamos por el lado donde está roto en este caso el polarizado Y empezamos a retirarlo de esta forma Ingresamos por un lado Es muy fácil la verdad y es muy práctica esta herramienta Y ahora sí por el otro lado Y así continuamos Hasta retirar el polarizado La plancha está caliente, está a 90 grados Nos sirve mucho para continuar Y que salga pues obviamente más rápido La plancha está sin succionar, cabe resaltar, ¿ok? Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya en este punto nos damos cuenta que hemos retirado satisfactoriamente el polarizado. Entonces, como miran, tenemos este polarizado de 15 pulgadas, más o menos creo que es, tiene un lado y obviamente tenemos que darle la forma. Para esto pues marcamos el pedazo que vamos a utilizar y ya después con un bisturí o una cuchilla le damos la forma exacta en el display. ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya tenemos el polarizado que reemplazamos. Ya con una cuchilla le dimos la forma. El próximo paso es laminar este visor y obviamente colocarle la boca. Entonces, para eso utilizamos el rodillo, limpiamos muy bien el display para que no haya residuos de ningún mugre, de ninguna partícula que afecte que el terminado pues sea muy profesional, que es lo que buscamos. Y listo, simplemente tenemos que tener técnica y el resto ya es práctica. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya estamos en la máquina. 25 segundos de vacuum y uno de laminación utilizamos en esta máquina. Repito, es muy práctica. Es perfecta para realizar muchos trabajos. Es una de las máquinas que tenemos en nuestro taller de Gorilla Glass. Y como se dan cuenta, miren, el resultado es casi perfecto. Solamente toca dejarlo de uno a dos minutos en esta autoclave y listo. Ya mostramos el resultado final, mi gente. Gracias por seguir el video hasta aquí. Ya falta poco. Listo, parceros. Eso es todo. Hemos reemplazado el polarizado. Hemos reemplazado el glas. Y es un acabado muy profesional. Dejamos la pantalla completamente original, que es lo importante. Este procedimiento pueden realizarlo ya sea en pantallas LSD de Huawei, en Motorola. Es muy común que suceda esto cuando están empezando. Espero este video les ayude. Sea de su agrado. Y no olviden seguirnos en nuestras redes Gorilla Glass Pasto en Facebook y Gorilla Glass Telefonía Móvil en YouTube. Me despido. Mi nombre es Jonathan León. Nos vemos pronto, parceros. Gracias. Gracias. Gracias.